Seguimos recorriendo el mes de octubre, que si bien el 12 fue el día por el respeto de la diversidad cultural, creemos que es un tema que tiene que seguir en agenda, no solo en los medios de comunicación, también en la política, y es por eso que hoy vamos a hablar con Celia Reyes, le damos la bienvenida, que es la profesora en Ciencias de la Educación, que estará a cargo en el Congreso Internacional de Educación, Derechos e Igualdad para el Pueblo Gitano. Celia, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, muchísimas gracias por darnos la oportunidad. Bueno, yo te les cuento un poquito, yo vengo del Instituto de Educación Superior 9009, que está anclado en el Valle de Tupungato, y el año pasado, en época de pandemia, nos conectamos con el Observatorio Gitano. El Observatorio Gitano es una organización que trabaja a nivel mundial, Brasil, España, Italia, y muchos otros países que son mujeres gitanas y no gitanas, que trabajan duramente por el tema de la igualdad y la inclusión del pueblo gitano. Ese fue un primer contacto recién en pleno encierro, y ahí fue el gran desafío este año, el 2021, de trabajar el segundo Congreso Internacional sobre Educación, Derechos e Igualdad del Pueblo Gitano. ¿Por qué la necesidad de estar acá hoy día? Porque, bueno, el Congreso empieza mañana, son tres días, es miércoles, jueves y viernes, es a nivel internacional, hay representantes importantes como Pérez Esquivel, que es el que realmente inaugura, hace el acto inaugural del Congreso, y trabajan varias organizaciones de la provincia de Mendoza, entre ellos la Dirección General de Escuela, participan algunos funcionarios públicos, el INAF, la Pastoral Diosesana, porque, bueno, ha sido un trabajo ardo buscar o comprender la realidad gitana en la provincia de Mendoza. Ellos no, en ninguna institución, ninguna organización, no están en la agenda política directamente. ¿Y cómo es la realidad gitana en la provincia de Mendoza? Nosotros hacemos foco especialmente en el aspecto educativo. Los chicos de las que viven actualmente en campamentos, muchos de ellos, muchos padres han migrado, o sea, han ido de los campamentos y están ubicados en distintos departamentos de la provincia de Mendoza, pero no dicen que son gitanos. O sea, ellos se van, se instalan en un domicilio particular, no dicen la procedencia, y el chico así puede estar incluido en lo que es el sistema formal. Claro, temen hablar sobre su identidad cultural. Yo te mandé una foto de aquellos que son muy conocidos y que nadie sabe que son gitanos. Me hablaste de Elvis Presley, de Teresa de Calcuta, Chaplin, todos ellos eran gitano, pero en realidad, bueno, no los conocemos como gitanos, los conocemos como astro de, son artistas, cantantes. Pero, ¿qué implica ser gitano? ¿Tiene que ver con una creencia de índole religiosa? ¿Tiene que ver con aspectos culturales? Bien, la nación gitana tiene su propia cultura, sus propias creencias, su himno, su bandera, su religión, sus ritos de casamiento. Ellos tienen, así como los argentinos, ellos guardan todas estas creencias que son el combo de la cultura. Bien, ahora, ellos están en todos lados, no están visibilizados. Nosotros en Mendoza sí los vemos que están en el acceso sur y en su barrio. Y acá también en el acceso oeste están las carpas. Vemos en Junín, en Santa Rosa, en Alvear, en Malargo. Ellos están en varios lugares de la provincia de Mendoza y así en el mundo. Lo que no están es incluido. O sea, el padre Francisco, que es de la pastoral, él tiene una exposición el día jueves, que él sí nos va a contar sobre la documentación. Los gitanos en su mayoría no están documentados. ¿Se les niega este derecho? No, no están. Directamente ellas van a los hospitales, a veces no están documentados los padres. Entonces entran a los hospitales, no tienen documentación los padres, por ende tampoco va a tener el niño. Y ahí el padre va a relatar en el congreso cómo sigue esta historia. Es una lucha permanente para que el niño nazca con una identidad, con un nombre, con un nombre y un apellido. En la escuela pasa algo parecido. O sea, el gitano se arrima a la escuela. Pero bueno, cuando ya vemos la gitana que trae el niño a la escuela, cuando el niño ya está dentro de la escuela y falta un lápiz, falta algo. Es terrible la estigmatización. Un horror eso. Exacto, ya están estigmatizados. Se lo señala. Ya ellos tienen todo un estigma encima, son los gitanos. Entonces bueno, ¿por qué el instituto y el equipo que está trabajando con los gitanos tenemos muchísimas ganas de que Mendoza rompa un poco la imagen que tenemos? Porque en realidad los gitanos los vemos en la línea del odio, digamos, en la comunicación, pero roban, estafan. Ese es el imaginario que tenemos, es la representación que tenemos. Y es lo que los medios muestran de los gitanos. Pero hay otros gitanos, que ustedes los van a ver ahora en el Congreso, que han llegado a ser doctores en letras, que son profesores, que son docentes, que ocupan un lugar importante como Chaplin, como la madre Teresa de Calcuta. A eso no los visibilizó nadie. Al gitano que hizo obra con su vida, ese no es visibilizado. Los medios visibilizan justamente el odio en línea, lo peor. Pero bueno, también... Está el rótulo, la etiqueta... Sí, pero ese odio en línea también está para nosotros los argentinos. O sea, no son los gitanos, somos todos los que habitamos este suelo. Entonces el Congreso va en busca de eso, de que no se incorpora, no se introduce a la sociedad a lo que no se conoce. Entonces bueno, en Congreso lo que apuntas ahí, a sociabilizar todo lo que sabemos de los gitanos que luchan y que buscan un espacio. A mí como docente de años me preocupa que no acceder a la educación formal. Claro, lo básico que debería ser. Las gitanas de nuestra edad, joven como vos, y no tan joven como yo, no saben leer ni escribir. Entonces ellas desde el mínimo trámite, desde la compra, desde querer comprar hasta un teléfono tienen inconveniente porque no saben leer. Están fuera del sistema. Están fuera de una periferia. Diría una autora muy conocida, Silvia Duchas, que están en la nuda vida, nada de vida. Entonces bueno, también que sepa la gente, el mendocino concretamente, que hay gente que lucha por este lugar, que están buscándolo. Incluso Jorge Nédic, que estuvo en el canal este año, en otro programa. Jorge Nédic es doctor en letras, es argentino, es gitano, vivió muchos años en Carpa. Y él directamente, fíjense, directamente se va y se inscribe en la universidad. No va a la primaria, no va a la secundaria. Y va y se anota a la universidad. Mira, se anota, rinde, la mejor nota es la de él. Entonces lo llaman a Jorge, lo llaman y le dicen, bueno, trae toda la documentación, trae el anécimen, el arreglamento, el arreglamento, el arreglamento. No tengo nada. Dice Jorge, no tengo nada, yo no estudié. Yo soy una autodidacta porque en el carro, paraba el carro unos meses y yo iba a la escuela. Se iba, iba a la escuela, se iba, iba a la escuela. Y le decía, aprendí la A, la E, así fui aprendiendo. Y dice que el mayor desafío, aprendió rápido a leer y hablar, pero no a escribir. Entonces, bueno, el desafío más grande que fue en las bibliotecas populares. Mirá, digo, qué grandioso esto, qué lugar ocupan las bibliotecas populares también. Él entraba a las bibliotecas de la zona donde iba y ahí la bibliotecaria le enseñaba a escribir. Hoy día es doctor en letras, o sea, tuvo que apelar a la Corte de Justicia y lo dejaron efectivamente entrar directamente al nivel superior. Y ahora es doctor en varias cosas. La comunidad trata también de mantener, me imagino, su cultura, pese que vive en Argentina o en distintos países. Perpetuarla. Mantienen claro el perpetuor sexual y su idioma también. No te imaginas cómo. No es como nosotros. Que nosotros, ahí nomás nos apropiamos de lo que vemos de afuera, de lo que nos gusta, de la moda. Los gitanos no, son muy celosos del cuidado de su cultura. Incluso el adote es vigente en el Congreso de San África. Sí, o sea, el adote para casar. Para casar la niña, el padre tiene que juntar un adote para que se lleve a cabo el casamiento. Que lo tenemos totalmente mal interpretado. Mañana, el día miércoles y en la tarde, explican un grupo de docentes que trabajan en las carpas. Mañana a la tarde a las 3 y cuarto van a estar la ponencia de tres docentes de acá de Mendoza que efectivamente ellas ingresan a las carpas. Y van a explicar el tema del dote. Es más, ya no solo entran a las carpas, son parte de la cultura gitana. Pero sí, es increíble cómo no dejan nada libre a que les modifiquen el modo de ser, la identidad. La tienen muy, muy clara. La identidad. Eso está buenísimo, importante. En pantalla ha estado todo el tiempo un teléfono para quienes quieran participar de este congreso, anotarse, conocer más de esta cultura para respetarla. Pueden dejar un mensajito, llamar, saber cómo pueden acceder. Y si no, directamente en Google vas y buscas el Instituto de Educación Superior de Tupungato. Ahí vas a encontrar todos los links para anotarte, todos los formularios a llenar. Es gratuito. Esa es otra cosa, es, es, a pulmón, ha sido de un trabajo arduo, es internacional, imagínense para encontrar toda la... Convocar a todos los representantes en Italia. Sí, sí. Y después es virtual, es totalmente virtual. Cualquier persona que mañana a partir de las 9 hasta las 7 de la tarde es el congreso, hacemos un pequeño break ahí al mediodía. Y los tres días de continuado es gratuito, que es lo más importante. Y no hay donaciones, no se han pedido, no se le paga a nadie. Por eso destaco tanto lo de Esquivel, Pérez Esquivel, porque bueno, a su edad y con la lucha que ha tenido toda la vida sobre los derechos humanos, se hace presente de forma gratuita. Así que bueno, hay un programa, que si ustedes entran ahí en el Instituto de Educación Superior 9009, está el programa con todas las ponencias, día a día, y quiénes son, el nombre. Claro, todo el cronograma completo. Claro, el INADI de Buenos Aires, claro, el INADI de Mendoza, los títulos, en qué han trabajado. Y uno puede elegir, porque no va a estar tres días... Por supuesto. ...viendo el congreso. Seleccionar alguna charla. Seleccionar y con seis charlas, efectivamente, que uno participe, el Observatorio Gitano y el Instituto de Formación Docente de Tupungato certifica la participación en el congreso. Está buenísimo. Celia, agradecerte. Ojalá que sea con todos los éxitos y bueno, este pequeño espacio, nuestro aporte para seguir fomentando el respeto por la diversidad cultural. De inclusión. De inclusión. De todo el pueblo de la comunidad gitana. Los gitanos dicen que son los tres veces invisibilizados. O sea, es la cultura la más sensibilizada de todas. O sea, visibilizada, perdón. La no vista. Así que, bueno, esperemos que este congreso los ponga en un lugar más cercano. Ojalá que sí. Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Celia. Gracias.